Una última pregunta de todos nuestros socios, John Antonio, que pregunta por las pensiones, por los coeficientes reductores de pensionistas. Su pregunta es, ¿cómo está gestionando ante el Gobierno, el sindicato UGT, los coeficientes reductores que tenemos muchos pensionistas, que a pesar de tener más de 40 años trabajados, estamos padeciendo como si fuera una condena en nuestra pensión y vida? Gracias por su ayuda, le manda este socio. Bueno, seguro que será de alguna asociación con la que nosotros hemos trabajado y estamos trabajando estrechamente. A mí me parece, en cierta medida, un timo legal que a personas que llevan 40, 43 años cotizados a la Seguridad Social, seguramente porque yo me encuentro en ese colectivo de personas, porque finalmente, al final de su vida laboral, no completen hasta la edad de jubilación, los 65, años vean mermada de manera brutal su pensión. Creo que somos el único país de la Unión Europea que tiene un régimen tan abusivo con las personas que han cotizado durante tanto tiempo. Nosotros eso puede tener la absoluta seguridad que en el momento en que se abra la mesa para el tema de la negociación del pacto de Toledo, lo vamos a plantear, porque a pesar de la crisis y de que en Europa hay algunos que piensen que lo que hay que recortar es la pensión, a pesar de que haya quien quiera poner condicionantes desde Europa, porque aquí no tienen el valor de decirlo de explicarle a los pensionistas, nosotros no vamos a ir a negociar un acuerdo a la baja. España gasta poco en pensiones, no llegamos al 10% del PIB, Alemania está por arriba del 13%, Francia está por arriba del 15%, Holanda está en el 15% y hay que decirles a los europeos, hombre, por lo menos tendremos derecho a acercarnos a ellos en gasto en pensiones, ¿no? Por eso, con toda seguridad, cuando se abra la mesa de negociación, desde luego, desde la UGT vamos a ir pensando en mejorar y en ningún caso ir a un proceso de recorte de las pensiones. ¡Gracias!